Muertes medievales. Los defensores de Masterby. Gotland, 1361. Para los habitantes de esta isla sueca en el mar Báltico, todo estaba a punto de cambiar. Bajo el sol abrasador de julio, los gotlandeses se unieron como para defender sus hogares como uno solo. Iban a llegar los invasores, y lo destruirían todo a su paso. Los gotlandeses debían detenerlos o morir intentándolo. Durante más de 600 años, nadie supo con certeza qué ocurrió aquel día. Ahora arqueólogos están descubriendo pruebas de una batalla desesperada en los pantanos de un lugar llamado Masterby. El mundo medieval del siglo V al XV.